Vamos a platicar con Maritza Félix, ella es periodista independiente y también fundadora de Conecta Arizona. ¿Cómo estás Maritza? Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos de Nogales, Arizona, donde anoche, a la medianoche, por fin se quitaron las restricciones fronterizas para el turismo vacunado para que pudieran entrar a los Estados Unidos. Y aquí está, a mi espalda pueden ver la garita peatonal Morley, una que duró cerrada casi 20 meses y que por fin empieza a recuperar, poquito a poquito, porque el tráfico ha estado lento, pues esta vida que tenía antes de la pandemia. Así es, oye dime, una cosa, ¿cómo se ha observado precisamente el flujo? Porque bueno, había largas filas en el inicio como tal, esperando la reapertura, pero después empezó a fluir, bueno, con mucho mayor facilidad el tiempo de espera, que tal vez se llegó a proyectar en un principio, no fue el esperado, aunque todavía pues estamos esperando los días más fuertes quizá para el comercio. Claro, ayer a la medianoche, los dos alcaldes, el de Nogales, Arizona y el de Nogales, Sonora, hicieron una rueda de prensa para hablar precisamente de la importancia de reabrir la frontera, de quitar estas restricciones para que mayor turismo mexicano principalmente pudiera cruzar. Anoche estaban separando obviamente a los residentes permanentes, ciudadanos y trabajadores esenciales para que pudieran seguir cruzando, mientras los mexicanos esperaban a que se les diera el banderazo de salida a la pura medianoche. El primero en cruzar fue un sonorense de Hermosillo, Sonora, que venía específicamente a compras. La mayor motivación de las personas que están cruzando hasta el momento ha sido las compras y también las reunificaciones familiares después de casi dos años de no ver a sus familias. Anoche la espera en promedio era de una a dos horas. Hoy en el día, en los diferentes puertos de entrada de aquí de Arizona, la espera promedio es de 10 minutos. Entonces, tarda más en cruzar el tren, es lo que estábamos bromeando más temprano, que en cruzar un mexicano vacunado en los Estados Unidos. Se espera que este flujo aumente muchísimo durante el fin de semana porque es feriado en México, porque va a ser quincena y porque, bueno, ya empiezan las ofertas del viernes negro adelantado aquí en los Estados Unidos en un intento de recuperar los millones de dólares que se perdieron a causa de esas restricciones fronterizas. Esto es algo bien importante, Maritza, porque pues si bien tal vez en este inicio, bueno, no fue como el arranque de alguna forma previsto, pero sí como que empieza a calentar, digamos, algo así como los motores precisamente para esas ventas comerciales que tan esperadas. Y bueno, no solo eso, ya tú lo decías, no solo está fluyendo o va a empezar a fluir la economía, sino también estos reencuentros de familias que han podido hacerlo a través de esta reapertura terrestre. Desde tu punto de vista, desde tu visión, desde tu óptica, ¿qué significa esta reapertura para quienes viven precisamente allí en la frontera? Bueno, dejando de lado mi punto de vista, te cuento las historias que nos platicaron anoche. Por ejemplo, una señora de 69 años que estaba esperando a cruzar, tenía un año y medio sin poder abrazar a sus nietos y la vinieron a recoger a Nogales y se dio un encuentro muy lindo. También cruzó una señora de más de 60 años que no había conocido a su nieta, que había nacido durante la pandemia. Sus familiares en los Estados Unidos por su condición migratoria no podían cruzar. Entonces fue muy lindo el ver, el reconocer a esa bebé que la trajeron desde Phoenix para que la conociera la abuela, la recogieron aquí y luego se la llevaron para allá. Hay unos hermanos que se reencontraron después de un duelo muy doloroso durante la pandemia. Su papá murió no a causa de COVID, sino otra cosa, pero también por esos estados migratorios mixtos en las familias no habían tenido la oportunidad de verse, de abrazarse. Y es que mientras muchos políticos y muchas leyes siguen construyendo los muros, siguen edificando estas bardos que pueden ver a mi espalda, pues son muchísimos los puentes humanos que se siguen tejiendo a través de los torneos de soccer, a través del arte, de las relaciones familiares, de las amistades, incluso de los amores que duraron separados casi 20 meses durante esta pandemia. Oye, dime una cosa. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos estará recibiendo únicamente a estas personas que tengan esquema completo. En el caso del cruce terrestre, no están pidiendo una prueba negativa de COVID-19. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que fueron vacunadas, ya sea con la vacuna rusa o con la China? ¿Tú preves alguna complicación en la reapertura? ¿Se han acercado personas? ¿Has notado personas que llegan con este esquema de vacunación de estas farmacéuticas y que han tenido complicaciones porque simplemente no pueden pasar? ¿Sabes qué? El cruce ha sido tan ágil que me reportan la mayoría de los entrevistados y mira qué entrevistado ya casi a un centenar. En cuanto cruzan, que les han pedido la visa y solamente a una de casi 100 personas que he entrevistado le han pedido el comprobante de vacunación y lo han observado los agentes de inmigración. Han tratado de como que checar, pásenme su visa, pásenme su prueba de vacunación, ni rápido ni la ven y pasan. Hoy en la tarde me tocó ver a un señor que vacunaron con una vacuna no aprobada todavía para los Estados Unidos. Dice que él venía preparado para hacerle la llorona a su médico, al oficial de inmigración, diciendo que estaba vacunado, que había recibido la dosis completa que necesitaba para acusar a los Estados Unidos, pero dice que ni siquiera le pidieron el comprobante de vacunación. Entonces él entró y ya anda de compras aquí en esta avenida Morley de Nogales. Pero te digo, este es un caso aislado porque recordemos que las leyes o no leyes, los requerimientos para acusar a los Estados Unidos, ese esquema de vacunación completo, que hayan pasado dos semanas de la segunda dosis o de la dosis única que hayan recibido y que además que lo puedan comprobar, que sea una de las vacunas que haya sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud y que también esté aprobada por el CDC. Recordemos que falsificar un comprobante de vacunación tiene consecuencias no solamente migratorias, que les pueden quitar la bici y deportarlo, sino que también puede tener consecuencias legales. Es por eso que las autoridades están pidiendo que no lo intenten, que ni siquiera traten de falsificar estos comprobantes de vacunación porque si son pillados haciéndolos, pues obviamente les podría ir muy mal con esas consecuencias que te digo, que no solamente son migratorias, sino que también son legales. Sí, no tiene caso que lo hagan de esta manera. Además, ya conocemos a las autoridades de Estados Unidos que son muy estrictos, no se andan con rodeos, no hay como de le hacemos la llorona y entonces a lo mejor y nos permiten no nada de eso. Hay que ser muy muy apegados precisamente a estas reglas que han puesto precisamente para la reapertura y recordarle también al auditorio que solo los menores de 18 años están exentos de este requisito. Maritza, y bueno, pues ya nada más de tu conclusión para podernos despedir. Ayer los alcaldes también estuvieron hablando mucho de la vacunación y el alcalde de Nogales, Arizona, aprovechó para invitar a los mexicanos que tienen menores de edad, menores de 18 años y que gusten vacunarse dentro de los Estados Unidos, pues recordarles que la vacunación de niños de 5 años para arriba ya está aprobada en los Estados Unidos, es gratuita, no piden un estado migratorio y lo dijo, no es simplemente para promover el turismo médico, sino para ayudarnos como esta zona fronteriza que estamos tratando de recuperarnos, bueno, en muchísimos aspectos, no solamente el económico, sino también en el social. Exactamente, el familiar. Gracias Maritza Félix por esta información y nos mantenemos en contacto para saber cómo va el flujo precisamente en esta frontera norte. Que tengas excelente tarde. Igualmente, que tengas muy buen día. Pues ahí lo tiene usted, el pulso que se vive en la frontera. Hagamos una pausa y regresamos con más.